A continuación, gobernanza y transparencia en el sector de infraestructura. Gracias por ver el video. Y bien, a continuación, tengo el gusto de invitar al moderador del segundo panel, gobernanza y transparencia en el sector de infraestructura. Damos la bienvenida al señor Julio Lira, director del diario Gestión de Perú. Por favor, bienvenido. A continuación, invitamos a nuestros panelistas, Daniel Kaufman, presidente del Instituto de Gobernanza de Recursos Naturales. También damos una bienvenida a Gonzalo Delgado, expresidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción y expresidente de la Cámara de Construcción de Costa Rica. Bienvenido. Eduardo Engel, profesor titular de la Universidad de Chile, director de Espacio Público y expresidente del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción de Chile. Y también, por supuesto, damos la bienvenida a Evelyn Hernández, asesora técnica de infraestructura y transparencia iniciativa. Por favor, bienvenida. Gracias. Gracias. Qué gusto. Hola. Bien. En primer lugar, quiero agradecer a CAF por esta iniciativa de esta conferencia tan importante de tratar la transparencia en lo que es, en lo que corresponde a este panel, en infraestructura. Creo que es loable que se hable en estos temas que, en años pasados, eran un poco difícil de imaginar. Infraestructura, que duda cabe, hay consenso de la importancia que tiene en la mejora de la competitividad y en también de proveer mejores servicios sociales a los diversos países de la región en el cual CAF apoya y financia. Infraestructura, lamentablemente, como bien en el video que vimos, que antecedió a este panel, ha tenido una serie de tropiezos, irregularidades, corrupción, creo que es la palabra cabal que se puede calificar. Hoy, en este panel, vamos a tratar ese tema, por lo cual los cuatro destacados especialistas que me acompañan nos van a dar una visión. En primer lugar, de cómo ven el problema, vamos a discutir también lo que está haciendo el Estado, cómo está enfrentando el tema del sector privado, hasta cómo se puede prevenir estos temas y el rol que puede cumplir el gobierno digital y la ciudadanía. En esta primera etapa, en estas primeras preguntas, primera pregunta que vamos a hacer, va a estar referido al diagnóstico que tiene cada uno de los especialistas del tema de la transparencia y su impacto en lo que es infraestructura. En primer lugar, voy a dejar en el uso de la palabra al doctor Kaufman. Doctor Kaufman, por favor. Muchas gracias, muchas gracias a todos los presentes, les digo desde el comienzo que aunque estuve en el pasado, mucho tiempo en el Banco Mundial, tengo el agrado de prometer que no voy a presentar 50 láminas de PowerPoint. Así que en vez de eso, y ligando con la discusión que tuvimos, que hubo, que fue muy buena en el panel pasado, quiero mencionar un par de datos, porque hay mucha mitología sobre todo el aspecto de datos en cuanto a gobernanza y corrupción. Para contribuir al debate, eso es lo primero que haré y después me referiré a un concepto que espero lo podamos discutir más durante este panel y el resto del día. Estos datos provienen de varias fuentes, incluyendo los indicadores mundiales de gobernabilidad, que con mi colega Arc Cray desarrollamos cuando estuvo en el Banco Mundial, pero que seguimos haciéndolo conjuntamente, aunque yo tengo otras responsabilidades ahora y sale cada año. Y uno de ellos es el corrupción, pero es muy importante también medir los otros aspectos de gobernanza o gobernabilidad, porque está tan relacionado con la corrupción. Y llevamos ya 22 años en esto. Más encuestas mundiales de empresarios, incluyendo colaboración con el World Economic Forum, con el Fondo Económico Mundial y otras que hemos hecho con el Banco Mundial y otro. Dos números, datos básicos. Uno es un estimado, y es un estimado que lo hemos recalculado después de 15 años, que hoy día mundialmente el estimado muy general, pero es de 2 trillones de dólares en cuanto a sobornos anuales. Esos son 2 millones de millones de dólares. Cientos de billones de estos están en nuestra región, en la región latinoamericana. Claro que el costo va mucho más allá de los sobornos mismos, como veremos. Y como sabemos ya, ya se discutió en América Latina como promedio regional, el control de la corrupción no ha mejorado, aunque sí han habido países que sí han mejorado. No se ha mencionado mucho el caso emblemático de Uruguay, pero ha habido mejoras en Colombia y en otros países, y otros que han empeorado y otros que es mucho más mixto. El segundo dato es sobre el gran dividendo de mejorar la gobernanza y abordar la corrupción. Cuando se mejora como promedio en el largo plazo, se triplica el ingreso per cápita. De 10 mil dólares al año, ingreso per cápita a 30 mil, por ejemplo, o de 5 a 15. Las mejoras similares encontramos en cuanto a disminuir la mortalidad infantil y maternal, en cuanto a logros educacionales y en el costo para el país de obtener préstamos financieros internacionalmente, y en las inversiones tanto de afuera como de adentro. Ahora, mucho más allá de las cifras, quiero ahora mencionar un tema particular, uno que ha recibido un poco más atención desde que comenzamos a trabajar en esto hace más de dos décadas, pero donde ha llegado el momento de quizás dar un salto transformativo hacia adelante. El tema es captura del Estado, en el cual con mi colega Joel Hellman comenzamos a trabajar estudiando las economías ex-soviéticas al comienzo de la transición en los años 90, después expandimos a otros países y recientemente es un caso emblemático de cómo se está mirando todo el problema de corrupción, ya ni se menciona corrupción, sino captura del Estado en Sudáfrica, como ejemplo. Está apareciendo más en documentos en América Latina, incluyendo en varios del BID, donde hemos trabajado con colegas como Eduardo Engel y otros. Ahora, ¿a qué me refiero específicamente? Y en breve, sobre cuando hablamos de captura del Estado. ¿De qué estamos hablando? La distinción fundamental con el enfoque tradicional es en tres pilares. El énfasis ya no es exclusivamente en la transacción entre el sobornador y el sobornado. Segundo, ni tampoco en el enfoque en el burócrata del sector público, como el extorsionador de una coima. Y tercero, lo más fundamental, el enfoque no es tanto en el abuso, en la implementación de las normas y las leyes, sino, no es tan transaccional, sino sistemático, enfocado en la formación de las reglas de juego, en la influencia excesiva e indebida de intereses creados, en la creación y evaluación de las leyes, de las regulaciones, las licitaciones, las políticas normativas y las instituciones, para el beneficio de los pocos, de algunos, en la elite financiera, económica y política. En este marco, la elite económica, con su influencia política, lejos de ser extorsionada, influye en tales reglas del juego. Y puede ser legal, o cuasi legal, no tiene que ser necesariamente ilegal. Esperamos que podamos debatir más concretamente esto durante la sesión y otras. Por ahora, quiero solo agregar, aportando un par de implicaciones muy puntuales, concretas, que emanan de este lente de captura del Estado. Uno, la necesidad de un diagnóstico de profundidad y riguroso, con datos que hemos hecho, en algunos casos, al nivel de país, incluyendo involucrar el lente de political economy y economía y datos empíricos de cómo ocurre y en qué organizaciones son las más vulnerables. Matices varían de país a país. Lo segundo, de tal diagnóstico, hay que tener un enfoque en los instrumentos y focos prioritarios de captura, para que haya avance. En extractivas, en las industrias en extractivas, donde hemos trabajado mucho, el sistema de licencias y de las contrataciones y subcontrataciones, más las empresas públicas, en petróleo especialmente, son focos de captura. El caso de Petrobras, con la Bajato y Odebrecht, ilustra todo eso, se mencionará más en profundidad con otros panelistas, como Eduardo, o otros que saben más al respecto. En general, infraestructura, construcción, energía, recursos naturales, y el entender cómo se captura el sistema de contrataciones, licitaciones, y cómo se alteran las reglas del juego, es clave. Y cómo poder influenciar en forma asimétrica los potentados privados, el marco de renegociaciones en infraestructura, es clave en este caso, y se discutirá más. Y tercero, por último, hay implicaciones muy puntuales para reformas. Las reformas que deben ser en cuanto a competencia real y no ficticia, no sólo en aspecto económico, antimonopolio, sino en cuanto a la política. La competencia política es clave en este caso, más enfoque en ciertas iniciativas muy puntuales, legales, incluyendo de la acción compensada, pero también cómo atacar la impunidad que se ha discutido en cuanto a los intocables, no el ciudadano común. Y esto es súper importante transparentar, incluyendo en lo político. La involucración de la sociedad civil, se ha mencionado en la primera sesión, es obviamente clara, pero se necesita mucho más. El punto es que tiene que ser una involucración mucho más concreta e influyente para contrarrestar esa influencia asimétrica e indebida de ciertos intereses creados. En este sentido, iniciativas multiactor como EITI, y se va a mencionar COST, aquí son importantes y se pueden hablar más al respecto. Hay otras medidas muy concretas que van a depender de país de país, pero el punto clave que quería proponer es mirarlo más específicamente desde el punto de vista de lenta de captura del Estado y no de la forma de sobornos tradicionales y transaccionales de corrupción solamente. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gonzalo, desde la perspectiva, tú como representante del sector privado, has sido presidente de la Federación Interamericana de la Construcción, ¿cómo ves la evolución del proceso? No específicamente, en tu caso, se toca directamente Odebrecht, ¿cómo la industria de la construcción en América Latina ha reaccionado frente a eso? Bueno, primero, muchas gracias a CAF por el espacio que le ha dado a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, a don José Carrera, un saludo, por favor, a don Luis, envíele un saludo también de la Federación y a todo el staff, pero sobre todo a las personas que están hoy acá, que están preocupadas en los temas de gobernanza, transparencia e integridad y los que están probablemente en línea. Yo creo que eso nos muestra que existe un cambio en la percepción. Hemos hablado en el panel anterior, fue muy interesante, de cómo se han mejorado algunos mecanismos de transparencia, gobernabilidad y demás. Pero también tenemos que entender que el nivel de tolerancia de los ciudadanos ha ido disminuyendo y al ir disminuyendo, esas medidas están cortas. Y ahí es donde tenemos que empezar a ver cómo avanzamos de manera más decidida, más rápida y más completa. Y pensemos en los efectos. Ya el panel anterior ha hablado muchísimo de ellos y no quisiera repetir sobre los temas de inversión. El 5% es más de lo que requiere América Latina anualmente para mejorar su infraestructura, que podría mejorar la competitividad y la equidad finalmente. ¿Cuál es el índice que se utiliza para determinar la situación que existe de insatisfacción en nuestras sociedades latinas? El índice Guini. Pero yo creo que el índice Guini viene a ser una consecuencia de la falta de posibilidades, de acceder a posibilidades, a superarse. Porque por más que me esfuerce, el techo de corrupción me va a mantener abajo. Y no solamente en infraestructura, en todo. Becas, universidades, etc. Y creo que eso nos debe llamar fuertemente a la reflexión. La FIDIC hace 5 años, conociendo ese tema a voces, porque tal vez un ejemplo de la transformación, de la percepción de la corrupción, podríamos poner otro ejemplo de mis amigos mexicanos, cuando hace unos 7, 8 años comentaban, miren, en México no tenemos corrupción. Y yo, ¿cómo no tienen corrupción? Yo viví en México. Y me dicen, no, es que en México lo que hacemos es pagar un 10% y tenemos un contrato. Es como ir a un restaurante y pagar la propina. Entonces, no es corrupción. Ok. Ahora resulta que hace un año, dos años, empieza a cambiar. Y les pregunto, ¿cómo anda el tema de corrupción? No, seguimos sin corrupción. Ahora lo que tenemos es extorsión. ¿Y por qué tienen extorsión? Porque resulta que el funcionario se percató de que es el lado fuerte de la ecuación. Porque en el momento que hay un problema de corrupción, la empresa le caen todos los demonios encima. Puede ser que salga viva de alguna manera, destrozada o como sea. Pero al funcionario le hacen un proceso administrativo que dura años, con suerte no termina en nada y con suerte lo ascienden o queda en el mismo lugar. Entonces se percató que es el lado fuerte y ahora llama a las empresas y le dicen, hombre, tengo una licitación, así un proceso, te interesa, te cuesta un 15 o un 20% solo la adjudicación. Y de cada pago, un 5, un 6, un 7. No, no me interesa, no me interesa ese negocio. Ok, perfecto. Tengo 6 en fila. Y se acabó el tema. Entonces, el funcionario ha generado esa situación. ¿Y qué ha pasado en ese sentido con las empresas? Bueno, o tendrán que apartarse y desaparecer. Tendrán que hacer las denuncias con las persecuciones que vienen a la par. Porque cuando hace una denuncia válida, empiezan a caerle todos los demonios de otras cosas. Pueden ser infundadas, pero mientras aclara, también le hicieron un gran daño. Entonces tenemos que empezar a valorar cuáles son los mecanismos que tienen que generar indudablemente transparencia y trazabilidad. Sin duda, habrá plataformas electrónicas que nos puedan ayudar en eso. COS me parece que es una de ellas y cada uno de los países tiene ese tipo de cosas. Pero Panamá tenía una plataforma electrónica cuando se dieron todos los problemas de corrupción allá. Entonces, finalmente son las personas las que tienen que empezar a tener valores. Y a la par, temores también. Porque si no hay temor, pues el valor se hace a un lado. Porque veamos que nuestra sociedad se ha transformado mucho en el valor del dinero. Y cuando el dinero es el valor, los medios ya no interesan tanto. Y tenemos que empezar entonces, mientras logramos un proceso de reeducación que tardará años, porque son procesos culturales que no son de 5 o 10 o 15 años, tendremos que tener herramientas de temor para ello. Y para eso tiene que funcionar no solo las leyes, que podría ser, digamos, como extinción de dominio que estaban hablando ahora. Cohecho es una de las posibilidades. Porque muchas empresas dicen, bueno, fue mi empleado, acúselo a él. No, no. Es la empresa la que toleró. Entonces, tiene que haber posibilidad de que las empresas tengan un temor serio. Pero tiene que haber también una estructura de gobierno sólida, independiente, institucional. Como decía el señor vicepresidente, el presidente no se mete en ninguna contratación. Perfecto, así tiene que ser. Pero tiene que haber independencia en la misma institución cuando la persona que hace el diseño tiene que responder luego por sus deficiencias. A la hora que se construye y sale algo adicional, esa persona tiene que responder de manera personal, penal o como sea. Las empresas también tendrán la obligación de responder por sí mismas. Pero tiene que haber otros organismos independientes, como la Contraloría General, que es una auditoría finalmente, tiene que ser independiente. Ya no lo vemos, esa independencia clara en bastantes países. Y por otro lado, una Procuraduría también independiente y un sistema judicial eficiente que esas cosas se extrañan en la gran mayoría de nuestros países latinos. Pero queda muchísimo por hacer. Creo que vale la pena decir que normalmente se hablaba de la fruta prohibida y que contamina el resto. Yo creo que también la gran mayoría de las empresas estamos procurando trabajar de manera transparente, de manera correcta y es muy duro. Eso se los puedo decir. Y pocas empresas que no lo hacen y pocos funcionarios que no lo hacen están enturbiando todo un ambiente. Entonces es necesario generar ese cambio de paradigma y promocionar la honestidad de alguna manera. Que los funcionarios públicos no digan, gano muy mal. Eso no puede ser. Gano lo justo, gano lo que corresponde. En esa línea, FIG ha avanzado desde hace muchos años. Como digo yo, generamos una comisión anticorrupción, claramente, para que no hubiera duda, hace cinco años. Y ha sido un esfuerzo importante donde hemos logrado en los últimos dos años generar en cada uno de nuestros miembros o ponerle meta, y lo hemos logrado en 16 de 19, que tengan códigos de ética, tribunales de honor, tribunal de ética, canales de denuncia anónima, porque es el otro tema, el denunciar es peligroso en nuestros países, ¿verdad? Y que haya resolución, por lo menos moral, en el sector privado, y también, quiero decir, que hemos firmado un memorándum de entendimiento con CAF en septiembre pasado, sobre cinco ejes, uno de ellos es transparencia. Y yo creo que en esa línea todos debemos empezar a colaborar en esta Latinoamérica, en que estamos iniciando una cuarta revolución industrial, que si seguimos como seguimos, vamos a quedar peor que la revolución industrial. Y eso, yo creo que ya sería intolerable, generaríamos un caos y la institucionalidad ya frágil que tenemos en general en Latinoamérica no soportaría una situación de desigualdad tal que perderemos décadas para recuperar si es que lo logramos. Bueno, seguiremos hablando, me imagino, un poco más, porque el reloj corre lo tengo de frente. Entonces, no puedo dejar de verlo. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Eduardo. En primer lugar, agradecer a la CAF, felicitarlos en este aniversario de 50 años y agradecer la invitación a participar en esta celebración y en particular en este evento. En la infraestructura tenemos problemas serios de productividad. Hay un estudio de McKinsey basado en unos 400 proyectos en que ellos asesoraron y que estima que las ganancias de productividad que uno podría tener en infraestructura simplemente usando procesos que existen, formas de proveer que ya se han probado, nada muy arriesgado, permitirían ganar un 60% en productividad, es decir, con los mismos recursos, hacer 60% más en carretera, hospital, escuela y todo tipo de infraestructura pública. son números muy, muy grandes. Y uno entra a preguntarse dónde están los problemas y tenemos problemas en cómo seleccionamos proyectos. Muchas veces la selección no es con criterios de valor social, sino más bien valor político. Tenemos elefantes blancos. Muchas veces tenemos problemas después en que nos dan la calidad de servicio que se contrató. Hay fuertes incentivos para hacer nuevas obras porque eso contribuye a la reelección de los gobernantes y muy pocos incentivos en cambio para mantener la obra existente. Y por lo tanto tenemos, según algunos estudios, que de todo el dinero que gastamos en América Latina en nueva obra, debiéramos gastar un tercio en mantener la que ya existe, que eso sería una mucho mejor asignación de los recursos que tenemos. Y por si no bastaban los dos problemas anteriores, también pagamos demasiado por esa infraestructura. Tenemos retrasos recurrentes sobre costos y lo que hemos aprendido en forma muy patente ahora, aunque lo intuíamos de siempre, problemas serios también de corrupción. Esa es la situación que tenemos y detrás de esto están los temas sistémicos que puso Daniel Kaufman al comienzo, los problemas de captura y problemas particulares que tiene también la provisión de infraestructura. Los tiempos de la infraestructura no calzan bien con los tiempos de la política. En los grandes proyectos de infraestructura para un buen diseño, para tener un diseño cuidadoso que va a ahorrar muchísimo después en la etapa de construcción, se requieren tres, cuatro años de parte del gobierno antes de licitar ese proyecto. Pero esos tres o cuatro años no calzan con el tiempo de querer inaugurar el proyecto mientras estoy en poder y mejorar mi chance de ser reelecto. Y por lo tanto, muchas veces esos diseños son con poco detalle apurados, se inaugura, pero después vienen renegociaciones durante la construcción que sigue, que tienen un costo enorme y en que no solamente es América Latina, el aeropuerto de Tegel en Berlín sigue sin construirse una historia muy, muy parecida a la que estamos contando acá. Entonces, tenemos ese primer problema. El segundo problema, la infraestructura es un terreno muy fértil para la corrupción porque cada proyecto es distinto y por lo tanto homologar, estandarizar en proyectos grandes de infraestructura al menos es sumamente difícil. Evidentemente, la heterogeneidad de costos que hay por kilómetro construido cuesta explicarla solamente con la diferencia entre países inobservables como la dificultad del terreno o diferencia de costos. Pero es muy, muy difícil saber exactamente qué está pasando hasta que emergen estos grandes escándalos como ha sido el caso de Brecht que ha involucrado diez países de la región y además de eso dos países en África. ¿Cuándo hacemos reformas? Hacemos reformas solamente o la mayor parte de las veces esas grandes reformas son luego de grandes escándalos de corrupción. Se abre una ventana a oportunidad que es breve, no dura indefinidamente y que muchos países dejan pasar pero que uno puede aprovechar para hacer reformas que lleven en palabras de lo que se dijo en el primer panel a un mejor equilibrio que tengan en cuenta que las reformas tienen que partir derecho que cuando hay corrupción no es algo anómalo es algo en que todos los actores están actuando está el 10% que están pagando todos como si fuera una propina y por lo tanto hay que pasar a una situación en que nadie paga ese 10% no de que algunos pagan y otros no pagan porque los que pagan van a estar con una ventaja al momento de que adjudiquen los proyectos correspondientes. y para hacer eso hay que tener un diagnóstico claro de dónde empujar el momento en que hay reformas hay la oportunidad la ventana para hacer reformas hay una larga lista de cosas que hacer en el momento de seleccionar proyectos adjudicar los proyectos y el seguimiento posterior a la adjudicación y la pregunta obviamente es bueno ¿cuál de esos temas enfoco más? ¿cuál es priorizo al momento en que tenga la posibilidad de hacer reformas importantes? y ahí paradoja grande los escándalos de corrupción también ofrecen una gran oportunidad porque ofrecen nueva información la corrupción evidentemente son actos ilegales y por lo tanto cuesta mucho tener buenos datos hay mucha anécdota y pocos datos duros en un tema sumamente complejo y en que un buen diagnóstico puede mejorar notablemente las políticas que aprovechemos de aprobar cuando se da esta ventana la oportunidad en que estos poderes fácticos que suelen tener poder de veto sobre las reformas pierden ese poder de veto al menos transitoriamente y no puede ser reformas mucho más ambiciosas junto a tres colegas a Espacio Público que es una ONG una think tank en Chile y gracias al financiamiento de la CAF valga el momento para decirlo acá hemos aprovechado el caso de Brecht para procesar toda la información que se ha develado al respecto hay más de 100 delaciones premiadas que permiten entrar en detalle de cuánto se pagó en sobornos en cada país y que se recibía a cambio por el pago de esos sobornos un tema del cual sabemos bien poco con datos duros hemos también procesado la información que tienen los ministerios respecto a los costos de estas obras y hay un tema que siempre había sospechas que tenía que ver con corrupción aunque había pocos datos duros y que son los cambios contractuales las renegociaciones de contratos dependiendo del país se les llama adición adenda convenio complementario y hay varios nombres más muchas veces parte un contrato para hacer una obra y supongamos que una obra pública el contrato se va alargando y alargando y se le agregan nuevas obras y toda la ventaja que pudo tener la licitación inicial en que hubo competencia se pierde porque estas nuevas obras se negocian bilateralmente entre el gobierno y la empresa sin que haya competencia sin que haya ningún chequeo que los precios que se pagan sean precios razonables y no sean excesivos las renegociaciones en la obra pública son recurrentes están muy documentadas en las concesiones en las asociaciones público-privadas y que por algún motivo había más información al respecto en parte porque una asociación público-privada una concesión ya por definición dura 20, 30 años y por lo tanto las oportunidades para agregar nuevas obras o para cambiar el contrato para favorecer muchas veces a la empresa hay mucho más tiempo para hacer esos cambios contractuales pues bien tomamos todos los contratos que tuvieron que tuvo Odebrecht en 8 países de América Latina durante el periodo que cubre el acuerdo de la relación compensada con los Estados Unidos de Odebrecht los 8 países incluyen todos los países de América Latina en que estuvo Odebrecht menos Venezuela porque no hay datos para hacer nada y Brasil que un número enorme de proyectos yo creo que un caribe un poco distinto de modo que no es grave que no esté ahí pero tenemos los restantes 8 países 90 proyectos fueron durante el periodo de este acuerdo legal que cubre unos 10 años aproximadamente la mitad hubo sobornos coimas y la otra mitad no lo hubo y miramos cuánto se renegoció cuánto cambió el valor del contrato inicial producto de cambios contractuales de renegociaciones en la mitad en la cual no hubo sobornos no hubo coimas el monto inicial aumentó en promedio un 6% si inicialmente había 100 contratados se terminó pagándole a la empresa que lo hizo 106 en cambio en esa mitad en que hubo renegociaciones hubo sobornos perdón en la mitad en que hay evidencia clara de sobornos en lugar de aumentar en 6% el aumento fue en un 71% es decir inicialmente se contrató 100 y se terminó con 171 hay un ejemplo paradigmático y hay muchos ejemplos lo estudiamos uno en Colombia en el cual a la ruta del sol se agrega otra ruta por completo y en la cual después hubo evidencia clara de que hubo pago de sobornos y en lo cual desde el punto de la eficiencia probablemente tal uno tiene que se pagó mucho más de lo que se había pagado si se solicitó esa ruta adicional ¿qué significa esto? significa que el momento en el cual vienen las ventanas para hacer grandes reformas pongamos más esfuerzo más atención en qué sucede después de estas licitaciones competitivas en que queda solo el gobierno con la empresa y con muy pocos contrapesos en relaciones que se prestan para muchísimas renegociaciones oportunistas con alto costo para la sociedad y hemos visto además cómo la corrupción debilita la confianza que tienen los ciudadanos en su institución y la democracia tiene un costo mucho mayor que simplemente los recursos que hemos mencionado antes para terminar en el último minuto que me queda una breve luz de esperanza Chile hizo una reforma en el 2010 a la ley de concesiones de APP motivada por problemas con renegociaciones y con mis coautores hemos buscado los datos en estos últimos meses para ver si las renegociaciones realmente cayeron una medida importante que tomó China y que es muy simple y que es muy útil para concesiones es la siguiente si se agrega una obra a una concesión hay que licitarla y no puede participar el concesionario se acaban los incentivos para ganar en ese momento mucho dinero las renegociaciones que hay durante el periodo de construcción que es para hacerlo comparado lo que hemos mirado antes y después de la ley 2010 la caída del monto renegociado pasó de un 27% de la inversión inicial que se renegociaba en promedio aproximadamente un 1% tiene una caída de más del 90% en los montos renegociados producto de la medida que mencioné recién y también hay otras medidas eso como una introducción para lo que va a ser después de una conversación gracias gracias Eduardo Evelyn COST tiene una perspectiva propositiva digamos de cómo enfrentar ese tema en el diagnóstico que ustedes han hecho cuáles consideran claves digamos que permite asumir luego sugerencias recomendaciones para enfrentar este problema muchas gracias quiero agradecer también la invitación a la CAF me siento muy honrada de estar acá compartiendo con este panel voy a referirme a COST es un programa internacional que se lanzó en el 2012 es la iniciativa de transparencia en infraestructura y está basado en un modelo de gobernanza multisectorial básicamente lo que hacemos es reunir a gobierno sector privado y sociedad civil en una mesa de diálogo que toma decisiones sobre la implementación del programa COST en el país o en la región o estado cuando se trata de un miembro a nivel subnacional en América Latina tenemos programas 20 programas en 4 continentes en América Latina estamos en recientemente el lunes anunciamos nuestro nuevo miembro subnacional que es el estado de Jalisco en México que se suma a Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Panamá y a la provincia de Buenos Aires que es nuestro miembro afiliado y dentro de unas tres semanas más o menos en la primera semana de diciembre vamos a anunciar dos nuevos miembros en América del Sur ¿Y qué es lo que hacemos en COST? Además de tener este modelo de gobernanza multisectorial lo que hacemos son tres procesos esenciales básicamente se trata de divulgación aseguramiento y auditoría social respecto a la divulgación tenemos un estándar de datos sobre infraestructura de COST es un estándar que contempla 40 puntos de datos en los que proponemos que los gobiernos las entidades que manejan proyectos de infraestructura pública los divulguen de manera proactiva y estos 40 puntos cubren todo el ciclo de vida de un proyecto de infraestructura desde que se identifica hasta que se completa recientemente también trabajamos con la alianza de contrataciones abiertas en un nuevo estándar tiene un nombre bien largo pero es las contrataciones abiertas para el estándar de datos de infraestructura de COST en inglés es más fácil con las siglas que tenemos es el OC4IDS y estamos entonces ahora promoviendo la divulgación con el formato de datos abiertos con el apoyo de nuestros amigos de Open Contracting y lo que hacemos es que facilita el siguiente proceso esencial de COST para darles una idea el año anterior se divulgó información y datos de 11 mil proyectos de infraestructura pública alrededor del mundo y estamos en dos países Ucrania y Honduras validando el nuevo estándar conjunto que ya nos arroja bastantes resultados porque los colegas de Ucrania fueron más allá y desarrollaron una plataforma de análisis de datos no solo se trata ya de motivar la divulgación sino que en COST hacemos un análisis que compartimos con cruces de indicadores datos variables que ya compartimos y nos enfocamos mucho en el análisis de contrataciones de licitaciones de competencia de renegociaciones etcétera el segundo proceso que les comentaba es el aseguramiento esta es una palabra que en español nos suena un poco raro pero se trata de la verificación de la información divulgada de los datos que se ponen a disposición del público se analizan tendencias por sector en el sector carreteras en el sector energía en el sector de escuelas de centros de salud en el sector más social que económico y luego se analizan en detalle en una muestra representativa de proyectos entonces en esos dos análisis se hacen estudios de aseguramiento se hacen estos informes que se discuten en el grupo multisectorial y estos informes lo que hacen es presentar evidencias basadas en datos no son informes que analizan percepciones no son datos y lo que hacemos es presentar recomendaciones para la mejora de la eficiencia en los procesos para la mejora de la efectividad de la inversión y para la mejora a nivel de políticas de sector etcétera lo entregamos al gobierno para que implementen las recomendaciones y bueno a veces toca entregarlo a los entes contralores del estado para que tomen sus propias acciones en este punto quiero decir que COST no sustituye la institucionalidad pública que ya existe ya existen los entes contralores y fiscalizadores y nosotros somos un coadyuvante en su tarea luego tenemos el proceso de auditoría social y este básicamente se refiere a que nosotros promovemos el uso de datos de parte de otros involucramos a la ciudadanía involucramos a la sociedad civil a los medios de comunicación a la academia y lo que hacemos es facilitamos programas de capacitación y dependiendo de los niveles también hacemos estímulos para cuando se hace uso de los datos periodismo de datos periodismo de investigación en el año 2008 capacitamos en todos los programas COST alrededor de 1800 personas entre funcionarios públicos sociedad civil medios y sector privado también básicamente cuando trabajamos con el gobierno en capacitación es capacitarlos en el tema de divulgación porque queremos datos completos y datos de calidad recientemente pues completamos un ciclo de informes de aseguramiento donde incluimos 112 proyectos de infraestructura por un valor de 847 millones de dólares en nuestro análisis global y se identifica como ya se comentó anteriormente pues donde están los principales problemas los principales riesgos de corrupción pero también los temas potenciales de mejora en los procesos de licitación hemos encontrado que básicamente en la primera etapa de preparación de un proyecto en los diseños hay unos problemas serios como ya mencionó Eduardo tenemos diseños desactualizados diseños de 14 años atrás empieza una licitación con un diseño que ya no está al día o que son diseños que se hacen muy rápido efectivamente también quiero comentarles que si bien cost se enfoca en proyectos de tipo tradicional hemos recientemente comenzado a trabajar con el Banco Mundial en una alianza para promover la divulgación en las alianzas públicos privadas bajo el marco de divulgación sugerido por el banco y ya tenemos un programa en Honduras y va a seguir El Salvador y Guatemala en el cual vamos a promover justamente la transparencia en el sector que nos ha tocado ya analizar recientemente y hemos identificado muchas opciones de mejora para que se transparenten los procesos de adjudicación en las alianzas públicos privadas pero también para que se mejore el análisis del valor por dinero cuando se trata de este tipo de proyectos y también el tema de compartir y de hacer saber al público cómo se está el nivel de cumplimiento con los indicadores claves de desempeño de estos proyectos es para el público importante saber cómo se ejecutan se implementan estas alianzas públicos privadas y aquí me quedo estaré dispuesto a contestar yo voy a pedir a los panelistas que seamos más cortos porque nos queda acá 35 minutos y puedan intervenir más y exponer su enfoque y hablando de enfoque su intervención Daniel nos hacía hincapié en lo que es captura del Estado ¿no es cierto? y nos dejó con la menos labios de cómo se podía utilizar este enfoque este análisis ¿no? para poder esto después llevarlo a mejorar la gobernanza y tener una mayor transparencia en lo que es la legislación de infraestructura luego de todo ese proceso de corrupción que por ejemplo Eduardo en su estudio nos ha explicado lo que ha pasado Daniel a ver si conecto esta preocupación y tu pregunta a los excelentes presentaciones y comentarios de mis panelistas una de las ventajas de tener estos paneles que se llaman Davos como Davos es tener debate así que quiero presentar ciertos puntos y preocupaciones relacionados con tu pregunta que relacionan con los comentarios y porque tengo preocupación que a veces se malinterpreta o hay mitos o hay dicotomías o distinciones falsas una es sobre identificar la problemática de mirar la captura del Estado por ciertas élites económicas financieras empresariales identificarla con todo el sector empresarial como lo dijiste muy bien hay muchos de que no están en eso y lo que pretenden y quieren es tener algo más competitivo y la mayoría de las medianas empresas sufren por los aspectos monopolistas y capturantes de otros entonces ahí existe la preocupación y la pregunta ¿qué pueden hacer más los gremios como los de ustedes? en el caso de mi experiencia que más en el sector de recursos naturales trabajamos muy estrechamente con ICMM de los mineros internacionales que están muy preocupados sobre el tema y quieren hacer al respecto hay un contraste enorme con los gremios petroleros especialmente los que están liderados por Estados Unidos como el American Petroleum Institute que no quieren escuchar de esto y están muy atrasados en cuanto a transparencia y en cuanto a atacar captura y seamos muy francos al respecto ahí entra el liderazgo de Chevron y Exxon en contraste lo que está ocurriendo en Europa con muchas de las petroleras que han dicho estamos en una nueva era tenemos que entrar a esta nueva era donde corrupción falta opacidad y transparencia tiene que ser también porque las normas han cambiado más rápidamente en Europa que en Estados Unidos en cuanto a transparencia en estos aspectos porque hay distintos tipos de gobiernos y asuntos políticos entonces hay una preocupación ahí cómo se puede transformar eso en ese sentido con Eduardo y lo hemos conversado bastante hasta qué punto los estudios que ha hecho con tanto rigor y relacionado con el asunto de productividad si se cambia el marco de renegociaciones que en realidad se llama renegociaciones pero es una una forma sutil y opaca de pasar de negociaciones que son licitadas totalmente competitivamente a lo que se llama sourcing pero sin llamarla por eso y que reciban entonces ustedes tienen ciertas propuestas cómo ese tipo de empuje puede ayudar a resolver el 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 problema de productividad y quiero ser sumamente franco contigo Evelyn al mismo tiempo de reconocer que COST ha sido una iniciativa muy importante y estamos muy orgullosos de que en EITI donde acabo de terminar servir dos términos en el en el directorio de EITI que es la iniciativa equivalente en los recursos naturales que empezó muchos antes entonces COST nos ha mirado y ha habido cierta colaboración pero todavía es es sumamente opcional en cuanto a qué tipo de proyectos el gobierno decide que se le va a mirar o no se le va a mirar en cuanto a qué tipo de transparencia se va a obtener o no se va a obtener y lo más importante para nosotros y de la experiencia de EITI es la involucración en los mismos términos y con el mismo voto de la sociedad civil de las ONGs tanto como los empresarios como los gobiernos y las normativas que salen son requisitos para los gobiernos para los países que quieren acoplarse y que quieren seguir siendo miembros de EITI los primeros años de EITI que es como donde está COST en este momento eso ya hace 15 años no encontramos cuando miramos nosotros hemos estudiado los datos muy detenidamente un gran rendimiento en cuanto a grandes mejoras pero es muy importante que ahí se comience entonces la pregunta va a ser en qué momento en infraestructura sabe decir tenemos que dar un salto e ir a un nivel de rendición de cuentas de transparencia e involucración de la sociedad civil y de la ONGs como la que ya está existiendo en otros sectores donde hay tanta corrupción gracias Daniel uno de los temas Gonzalo o políticas que ha quedado cuestionado a raíz de los casos de corrupción ha sido las alianzas público-privadas en varios países se cuestiona cómo se llevaron a cabo desde tu perspectiva ¿crees todavía que las alianzas público-privadas son parte de la solución? que los países se han puesto ahora un poco más cuidadosos en aplicarlas ¿cómo lo ve el sector privado? porque también hubo mal uso y creo que hay muchas evidencias en varios países sobre estas APPs como se conocen tal vez iniciaría indicando que las APPs para el sector construcción no es lo que más se quiere porque el sector construcción construye la APP se vuelve un negocio financiero finalmente donde los constructores no necesariamente somos los expertos ahí creería yo que la APP va a tener que evolucionar de alguna manera creo que CAFAM es una alternativa para generar digamos esa complementaridad entre expertos en financiamiento y la ejecución de la obra eventualmente porque las concesiones en el pasado sí efectivamente han sido mal utilizadas tenemos ejemplos de varios países que han concesionado obras que los bancos han girado los dineros que las obras se exterminan pero no es un modelo económico sostenible y se abandona quedando un gran problema financiero para el país ¿por qué? porque finalmente los países también garantizan tránsitos mínimos y garantizan que se puede finalmente pagar eso creo que ha deteriorado la imagen de la asociación público-privada pero sinceramente va a tener que ser la opción tiene que ser la opción porque la gran mayoría de los países latinos estamos tan endeudados que ya no podemos seguir creciendo y generando la infraestructura con el crédito propio del país entonces la APP tiene que evolucionar hemos visto digamos Colombia tiene cuatro generaciones de concesiones de leyes de concesión de obra pública Costa Rica tiene dos y aún todavía no llega y en general el problema de las concesiones es que tiene que también tener otro aspecto que a veces no se considera bien la aceptabilidad social si el proyecto puede ser muy bueno soluciona los temas muy bien pero si la cuota que hay que pagar no es socialmente aceptable el proyecto no es aceptable entonces desde ese punto de vista ya nuestra sociedad como hemos hablado ha cambiado mucho no es como antes que era muy dócil las personas que confiábamos a veces en exceso los temas de corrupción eran contenidos no son contenidos definitivamente y esa atomización de poderes que también tenemos en nuestra sociedad debe ser considerada a la hora de valor de cada uno de los proyectos que se vayan a realizar ejemplo Paraguay hizo un proyecto de infraestructura perfecto el proyecto pasaba sobre una zona inundable donde vivía mucha gente muy pocos recursos y pues bueno finalmente cuando el proyecto se termina y el río crece y inunda todas estas casas la gente se sube al puente y arma sus ranchitos ahí y el proyecto entonces tiene un colapso por una razón que no se consideró lo que quiero decir es que los efectos digamos o las consideraciones que deben tenerse para cada uno de los proyectos tienen que ser mucho más amplias que nada más la solución económica o competitividad tiene que tener un factor social importantísimo en medio ahora para eso también digamos las asociaciones públicos privadas tienen que empezar a considerar la participación del sector de la construcción en general porque si solamente se ve como ha sido tradicional va a llegar solo a empresas muy grandes y va a generar otra vez una pérdida de competencia y los países nuestros estamos perdiendo competencia las empresas locales ¿en qué sentido? una empresa local hace un proyecto y si algo pasa tiene una garantía efectivamente pero tiene otra garantía mucho más importante que es la reputacional o sea si la empresa local le dicen usted falló la empresa con tal de sobrevivir va a buscar solventar eso aunque este fuera de su alcance probablemente la empresa extranjera probablemente hasta prefiera perder la garantía e irse entonces creo que deben establecer mecanismos de compensación para que las garantías sean vis a vis o sea que esa garantía reputacional sea compensada por empresas extranjeras porque muchas veces las empresas extranjeras pues también van un legítimo esfuerzo de trabajar pero también hay otras que son mecanismos de pagos digamos de comisiones etcétera porque la empresa a través del mundo maneja tipo Oderbech que tenía un banco y pagaba por todo lado no era un solo lugar entonces creo que si hay que buscar digamos con la asociación público-privada que tenga una sensibilidad social que tenga una sensibilización económica de competitividad etcétera que tenga las tarifas que corresponden para que sean aceptables y también lo otro que se realice en el tiempo prudente los proyectos por decir algo si la concesión es muy vieja como decían ahora se creó en tal momento y pasan 5 años eso debe rediseñarse y normalmente no se rediseña porque genera los cambios es un mecanismo complicado maquiavélico o sea te presenta un proyecto que tiene mucho tiempo entonces ya sé que lo vas a ganar y vas a cambiarlo y la persona que lo gana ya sabe que es lo que tiene que cambiar y la renegociación de las concesiones efectivamente como los chilenos deberían evitarse completamente volver a licitar todo el proceso pagar el saldo de la utilidad que le quedaba al contratista y va de nuevo y con suerte con la cambio de tasas puede ser todavía más ventajoso eventualmente pero bueno tal vez lo dejo por ahí para no abusar del tiempo ok Gonzalo en tu intervención anterior Eduardo en el anuncio que hacías ponías el foco en que esta ventana de oportunidad no duró mucho tiempo y había que aprovechar el momento para hacer las reformas ¿no? ¿de qué reformas estamos hablando? ¿o qué reformas ya tú has visto en algunos países que se han comenzado a hacer tal vez o quizás están dejando de lado algunos temas que el agnóstico que tú has realizado de estos 90 proyectos en varios países del caso de Odebrecht te indican que no se están tomando muy en cuenta a ver hay hay reformas a todo nivel y acá claramente no hay una receta que valga para todos los países depende mucho del punto de partida una reforma puede ser la perfecta para un país y ser una pésima idea en otro país entonces hay que tener mucho cuidado con creer que hay reformas que sirven en todos los países y varía de un lugar a otro hay hay lugares en que la corrupción es totalmente sistémica por ejemplo en el sector de infraestructura y es muy difícil saber por dónde partir en esos casos y hay otros países en que habiendo corrupción es mucho más acotada y es mucho más fácil las estrategias a seguir etcétera entonces yo tendría mucho cuidado hecha esa prevención bien rápido un par de ejemplos concretos y seguimos a nivel más general hay una puerta giratoria entre quienes están en los ministerios de obra pública el transporte el sector privado que debemos pensar con más cuidado hay un tema que evidentemente hay que ser experto en el área correspondiente uno no puede tener ninguna idea a los cargos privados pero muchas veces quien fue el máximo dirigente de los concesionarios pasa a ser el ministro de obras públicas eso se ve muy mal y también está mal y tiene un problema de conflicto de interés o pasa lo mismo a la salida entonces preguntarnos tener estos periodos de enfriamiento entre uno y otro cargo es un desafío técnico no simple porque si uno se pone demasiado exigente nadie quiere tomar estos cargos públicos hay que pensarlo bien pero no lo hemos pensado a lo más mínimo y es un tema que hoy en día sea mucho más exigente en estos temas es parte del problema de legitimidad que hay yendo a un tema bien general y que yo creo que es un tema serio vamos a una cosa mucho más concreta y simple y que sirven para todos los países las renegociaciones de contratos por ejemplo deberán ser todas públicas fácilmente accesibles en páginas web no es lo estándar hay muchos países que no lo son y también países industrializados tener una cultura en que eso se publica de inmediato con lujo, detalles idealmente que se publique antes de que se firme y dar unas dos semanas para que la sociedad civil opine al respecto para que la prensa de investigación haga su trabajo como lo que hacen ustedes en el diálogo en que tú estás es clave para tener un control social sobre un tema que es relativamente complejo aparece un nuevo desafío este es mi último comentario para no tomarme más tiempo con lo que pasó con Odebrecht había cláusulas anticorrupción en varios contratos y llevaron a grandes problemas porque fueron cláusulas que nunca se pensaron se iban a aplicar yo creo eso en gran medida está el caso que ha pasado en Perú Colombia Panamá en que los tres se han visto enfrentados a situaciones en las cuales las cláusulas aplicaban y los contratos iban a quebrar y íbamos a tener un costo enorme social de dejar un montón de empresas pequeñas que dependían de las concesionarias o de las empresas grandes que estaban a cargo que no tenían nada que ver con la corrupción y que iban a quebrar y por otra parte estaba el contrato ahí y los tres países hicieron cosas muy distintas desde Perú que está bastante paralizado y en que hay estudios que dicen que esto costó un punto del PIB hasta Panamá en que básicamente se han pagado una multa por adelantado y se han ido adelante con los proyectos a futuro es el momento de pensar en cuáles son las cláusulas anticorrupción que iban a ir los nuevos contratos que equilibren bien el tener un efecto de sanción importante de modo que en el fondo las empresas no hagan actos de corrupción con el tener algo que sea relativamente rápido y no tenga una enorme costa al momento de suceder primera idea lo que uno quisiera es que aparezca una ley de quiebras aunque el problema es un poco distinto lo ideal es que la empresa que estuvo involucrada tenga un costo muy muy alto pero el proyecto se traspase a otra empresa lo más rápido posible en modo que el costo social envuelto sea bajo no es simple pero sí es un tema que vale la pena pensar en serio gracias Eduardo mencionaba Sebelin el trabajo que realiza COS y uno de los temas que ahora está recorre algunos países en la región es el reclamo de la ciudadanía por mayor transparencia como parte de esta lucha ante corrupción ustedes han visto alguna línea de acción en la cual la ciudadanía pueda participar de alguna manera en esta labor de transparencia de transparentar la lucha y cooperar en esta lucha ante corrupción ¿cómo ven ese tema? Sí, claro puedo comentar un ejemplo concreto no es porque soy hondureña pero estuve a cargo del programa de COS en Honduras durante cuatro años y lo que creamos fue una iniciativa que empezó con capacitaciones programas concretos en distintas partes del país y la demanda ciudadana era tan grande de entender el tema de infraestructura es decir es un tema complicado es un tema técnico hacen licitaciones no entendemos cuándo hay que licitar de esta forma que hace el supervisor de un proyecto y debido a esta necesidad se creó lo que llamamos Escuela de Auditoría Social en Infraestructura y es un proceso bien estructurado de capacitación para la ciudadanía para líderes comunitarios que se identifican bajo un perfil y es un proceso bien normado bajo tenemos una comisión de educación no formal en Honduras que regula estos procesos y entonces seguimos esos procesos para realmente cumplir con una expectativa de aprendizaje y desarrollo de capacidad que sea que contribuya también a que otros se capaciten a través de lo que pensamos esto puede surgir en cascada después los líderes se comprometen a replicar el conocimiento y desarrollar capacidades en otros en sus comunidades y justamente un ejemplo es que después de un proceso de esto de la Escuela de Auditoría Social una comisión ciudadana de transparencia decidió hacer una auditoría social a un proyecto de infraestructura era un proyecto pequeño de mantenimiento de carretera ellos querían monitorear y ver que se cumplían las normas habían aprendido cómo analizar un contrato cómo verificar y se fijaban en aspectos que tal vez un ingeniero no estaba atento por ejemplo los temas de seguridad de los trabajadores allí en la carretera reparando no estaban usando los cascos los chalecos de seguridad y ellos iban anotando porque iban viendo en el contrato eso estaba establecido estaba establecido por ejemplo que es prohibido quemar asfalto en contenedores abiertos y justamente y con foto con evidencia aquí está se está quemando el asfalto perjudicando la salud de los pobladores porque eso es cancerígeno etcétera entonces cosas muy detalladas que más cuidando el ambiente más cuidando la seguridad los riesgos para los usuarios de las carreteras y faltaba un documento nosotros les enseñamos a usar la plataforma de divulgación cómo ver los datos cómo tener acceso a los datos y a los documentos y faltaba un documento que ellos querían analizar y bueno nos llaman al programa y nos dicen falta este documento entonces nosotros les decimos es obligación del gobierno hay un decreto ejecutivo que obliga a la divulgación de información y esa es la información que ustedes deben demandar ustedes ya están capacitados ustedes tenemos una ley de acceso a la información pública pueden hacer uso de ella y pueden demandar información hicieron una carta a esta dirección general dentro de un ministerio tan detallada sobre el marco legal que garantizaba el acceso a la información y la obligación de los funcionarios públicos de responder a las demandas y de rendir cuentas que al día siguiente una delegación de esta dirección general fue al sitio al proyecto a trabajar con la comisión ciudadana y entregarles en mano el documento que faltaba y cuál fue la reacción de los ciudadanos bien muchas gracias lo felicitamos se tomaron la tarea vinieron hasta acá pero su obligación es publicarla para todos y no vamos a dar por bien recibido hasta que esto no esté subido en la plataforma de divulgación porque así dice aquí en el decreto ejecutivo que hay que publicarlo un ejemplo de desarrollo de capacidades que por supuesto nos hace sentir orgullosos gracias Evelyn nos queda poco tiempo les voy a dar tres minutos a cada uno para hacer unas reflexiones finales a ver si alcanzamos todavía dos preguntas del público así que dos o tres minutos a cada uno de ustedes no les voy a hacer una pregunta porque si no nos extendemos un poco más así que empezamos con Daniel ok en breve tema concreto de elecciones de otro sector en este caso sector de extractivos el asunto transparencia es fundamental discutimos y por eso cuánto podamos aportar para que iniciativas como cost open contracting y otras puedan avanzar al próximo nivel sería excelente concretamente se ha avanzado mucho en estos otros sectores en cuanto a lo que llamo la troika de transparencia en transparentar totalmente todos los flujos que van de las empresas a los gobiernos y así la ciudadanía y todos los monitores pueden saber cuántos sobre todos los proyectos todos los contratos sobre los países que adoptan y deciden ser parte de estas iniciativas internacionales ya son más de 50 en el caso de EITI la implementación es a nivel nacional y a cada nivel nacional en cada país hay un grupo multiactor que trabaja en todo esto esa es una transparencia la segunda es sobre contratos transparencia total de compras la tercera que es muy importante y no se ha mencionado es lo que se llama en inglés beneficiar owners los beneficiarios finales y últimos quiénes son quiénes están detrás de esto y lo otro después la transparencia en cuanto a las empresas públicas ya las mencioné es absolutamente clave la transparencia la transparencia aún en en nuestro sector en el sector petrolero y el minero de las subcontrataciones por lo que ha pasado con Odebrecht-Orso se ha puesto como requisito y estos son todos requisitos esa es la parte de transparencia hay también aspectos legales obviamente no tiene sentido de de que se transparente quiénes son los últimos beneficiarios pero que el ministro petróleo pueda ser socio en uno de los proyectos privados y todo eso en algunos países esto es totalmente legal todavía así que tienen que haber cambios legales que son complementarios ya hablamos de la acción complementaria y todo eso el segundo punto punto final yo creo que es muy importante siendo chilenos y hay otros chilenos aquí y esto no podemos en lo que está ocurriendo en Chile no mencionar a nuestro país el que pretenda o el que diga que sabe explicar exactamente el por qué ha pasado todo lo que por si no lo crean porque la verdad es que tenemos que tener un poco de humildad y nadie se lo esperaba y no lo sabemos concretamente pero que si quiero sugerir y eso va a los comentarios del presidente Luz Carranza como comenzó hoy día que no podemos desligar toda la conversación que tenemos ahora con el aspecto de desigualdad y captura del Estado en cuanto a desigualdad solo para dar un par de números según ciertas cifras y hay varias fuentes el el 5% más bajo de la población de Chile tiene el mismo ingreso promedio que el 5% más bajo de Mongolia el 5% más alto de la población en Chile tiene el mismo ingreso promedio que la población de Alemania pero eso es la desigualdad en cuanto a ingresos la desigualdad en cuanto a riqueza económica si uno mira los super billonarios de Forbes solo contando los que cuenta Forbes que tienen tiene una capa hay dos hay creo que una docena los datos de 2016 25% del Producto Nacional Bruto de Chile del GDP el próximo de América Latina Colombia y Brasil es la mitad 12% 3% eso en cuanto a la riqueza la riqueza como proveedor la riqueza de los más potentados es aún más grande que la de Rusia esto está ligado obviamente a desigualdad en influencia política enorme así que no podemos desligarlo de los temas que son políticamente sensitivos con los cuales comencé que es la captura del Estado y no digo que eso es toda la explicación y que todo eso hay mucho más pero quiero ligarlo a lo que estamos conversando hoy dado la pena que todos tenemos con lo que está ocurriendo en nuestro país bueno yo diría que lo primero que tenemos que pensar es en el tiempo ya no nos queda tiempo para resolver cosas también tenemos que pensar en que tenemos que tener como sectores digamos bancarios y felicitar a CAF por su interés no solamente en este tema sino en el tema también de ciudades que es otro de los aspectos que yo creo que nos hacen generar desigualdad en nuestra América Latina tenemos que generar medidas de corto plazo y medidas de mediano y largo plazo la educación será de largo plazo y algunas cuestiones legislativas de leyes y demás serán de medio plazo de corto plazo ¿qué podría sugerir digamos FIC de corto plazo? que los mecanismos de generación de diseños de preparación de proyectos tengan una base tecnológica suficiente y hemos hablado siempre de BIM como una plataforma o similares para que puedan ser los proyectos verificados de que efectivamente están bien preparados en esa parte tiene que tenerse también un cuerpo administrativo que genera las condiciones apropiadas para esa línea y debe ser auditado por una tercera persona que tampoco requiera demasiado tiempo ¿verdad? finalmente si las cosas están bien hechas las auditorías no deben porque ser lentas debemos generar alguna promoción de la competencia en la gran mayoría de nuestros países las empresas para infraestructura normalmente son pocas para las demandas que se requieren y sobre eso recomendaría promocionar más dentro del programa ideal de CAF uno de los capítulos que promociona empresas latinas y multilatinas yo creo que hay que hacer un esfuerzo más grande en esa muy buena intención que tiene CAF y por otro lado otra de las alternativas que se utilizan en los países es que las contrataciones se realicen a través de órganos que realmente tengan digamos una solidez para ello obviamente CAF es uno Banco Mundial es otro y BID es otro una medida de mediano plazo es aliarse o buscar como el país empieza a ingresar a la OCDE para generar la legislación suficiente para cambiar ya que no lo podemos hacer por nosotros mismos pues de alguna manera más o menos obligado y que en el mediano plazo todos esos cambios y toda esa auditoría que es permanente parece un ISO más bien puedan hacer un cambio realmente a mediano y largo plazo pero yo diría que es la preocupación mayor que deberíamos tener ahorita es que si necesitamos medidas de corto plazo las plataformas electrónicas en Costa Rica por ejemplo se propuso manejar ciertos proyectos dentro de la plataforma y otros no pues la interpretación es entonces soy medio transparente y cuando uno es medio transparente no es transparente en esa línea yo creo que es importante avanzar tener las metas claras y si como sociedad tratar de coordinarnos mejor con todos los sectores muchas gracias gracias Eduardo Gonzalo perdón Eduardo un tema puntual y después las conclusiones el tema puntual que no que quiero decirlo a pesar de ser muy concreto las asociaciones público-privadas acá se mencionaron las limitaciones que tienen tienen también un gran potencial para que no no nos perdamos ese potencial las asociaciones público-privadas permiten resolver el problema de mantenimiento de la obra pública y por lo tanto es por lejos lo que más sirve en ese sentido simplemente lo incluyo en el contrato tengo boletas de garantía y si no se mantiene la carretera le pasa una multa los que saben de ingeniería saben nada más que cuando yo mantengo continuamente una carretera es mucho más barato que lo que pasa habitualmente que es que se deteriora notablemente y se rehabilita que es mucho más caro entonces uno ahorra muchísimo dinero y además mejora la calidad así que app hay cosas que aprender en la experiencia de 25 años y tenemos un libro con mis coautores pero claramente hay un gran potencial también para no quedar con la idea de que solamente hay problemas la pregunta más de fondo que hacemos parte donde dejó Daniel y uso Chile para llegar a un tema más general hay un estudio del PNUD hace unos dos años mirando la desigualdad en Chile y constata dos cosas importantes que yo creo que hay lecciones para todo el resto no es solamente los dos chilenos hablando ellos mismos en un momento de crisis primero las medidas tradicionales de desigualdad sobre todo el Gini pero también las razones de los sectores más ricos más pobres vienen mejorando por más de 10 años el punto de partida es un muy mal punto de partida pero claramente una mejora muy significativa pero segundo la percepción de la gente cuando hablan de desigualdad no solamente hablan de ingreso riqueza un elemento importante que duda cabe pero aparece como muy importante también la encuesta que hizo el PNUD desigualdad de trato desigualdad en la vida diaria y el tema que más menciona Daniel desigualdad en influencia política y por lo tanto aparece acá una urgencia en tomar eso en mejorar la calidad en la forma en que la política o la clase política se está haciendo cargo de las inquietudes de la gente tenemos clases políticas centro, derecha e izquierda muy ensimismadas y muy sorprendidas por lo que ha pasado y con poca conexión con lo que la gente realmente le importa en el caso de Chile un sistema de pensiones que cuando la gente comenzó a jubilar jubiló con los sectores medios con 20, 40% su último salario se les prometió que iba a ser el 70% fue mucho menos y la primera respuesta de los técnicos fue bueno ustedes no ahorraron lo suficiente lo que se les prometió fueron pensiones claramente son sistemas con muchos elementos muy complejos no hay una sola explicación y como decía Daniel que les dé una sola explicación claramente pueden descartarlo pero pero sí es el momento para en toda la región escuchar con mucho más cuidado lo que la gente está demandando y de las causas profundas de ese descontento y hacerse cargo de ese descontento lo antes posible gracias yo lo que pienso es que debemos sumar hay distintas iniciativas que pueden contribuir está BIM está COST está Open Contracting y creo que no se trata de elegir sino de ver que las potencialidades las sinergias de cada una de ellas trabajar en conjunto nosotros pensamos que en Alianza es como vamos a mejorar y a fortalecer la gobernanza de la infraestructura creemos que juntos podemos hacer más así es que ustedes cuentan y no se trata como les digo de elegir se trata de sumar gracias Evelyn vamos a permitir dos preguntas para no excedernos del tiempo que nos con el programa así que por favor si le pasan un micrófono que la pregunta sea muy concisa y señalen a qué panelista está dirigida Buenas tardes soy José Buccelli de Ocuacue Evelyn bienvenida y buenas tardes COSE que trabaja es una iniciativa de transparencia sin embargo ¿cómo podemos disminuir los niveles de corrupción mala gestión y ineficiencia no es cierto que es lo principal porque normalmente en la construcción se maneja la iniciativa la ejecución de obras sabiendo que el 65% de corrupción se maneja en la parte de infraestructura puentes y también tener de qué manera pueden ustedes ayudarnos a la población en la propiedad política y social gracias gracias ¿alguna otra pregunta? por favor muchas gracias muchas gracias muy interesante yo quería hablar de lo de la intercaptura del Estado preguntarle la impresión que tengo es que hoy la política es una mercancía más y que hoy se compran y se venden puestos ¿no es cierto? y entonces en función de las aportaciones a la campaña que normalmente hacen grupos económicos ¿no es cierto? se define muchas veces del gabinete incluso el Ecuador es un ejemplo muy claro de cómo se han puesto ministros de obras públicas que representan a los grandes sectores entonces esa intercaptura y del Estado digamos de ese secuestro del Estado ¿cómo romper eso de que sea mercancía si hoy está financiada todas las campañas sea por grupos económicos que lo que esperan es retribución hoy en el país tenemos el escándalo de lo que llaman el arroz verde que son empresas privadas financiando partes de elementos de las campañas a cambio de grandes contratos posteriores de una vez que llegan entonces un poco ¿cómo se rompe eso? y por otro lado sabiendo que hoy la gente prácticamente no cree en el sistema democrático ya que un 50% de América Latina la democracia le da igual casi un 30% está dispuesto a tener gobiernos autoritarios donde lo que quieren es que se satisfagan sus necesidades incluso hablamos de necesidades básicas que no hemos logrado ni siquiera cubrir entonces la pregunta es básicamente eso ¿cómo se rompe eso de que la política sea una mercancía donde es un elemento más de compra y venta? Muchas gracias por favor Lo último que voy a pretender porque estamos momentáneamente aquí arriba es que tenemos las respuestas en esto esto es es algo que va a ser muy específico a cada lugar a cada país y a cada momento es el caso de que cuando hay una crisis o cuando hay un cambio de régimen y de gobierno hay oportunidades y esa ha sido la experiencia que he estado trabajando en el caso de Sudáfrica sería interesante para todos estudiar y mirar lo que estaba pasando ahí porque sale el presidente anterior por la comisión de captura del Estado no de corrupción y la comisión que existe ahora para estudiar las elecciones y qué tipo de reforma va a ser en el futuro va a ser difícil está la parte formal y tradicional que hay que mirar y reformar los sistemas de financiamiento político hay que reformar cómo se escogen a los líderes de los partidos políticos como Eduardo y su comisión lo hicieron en Chile puede haber democracia en el país en el sentido formal pero hoy en día en América Latina y en muchos otros países incluyendo lo que estamos viendo en Inglaterra en este momento los partidos políticos no son nada democráticos así que hay todo tipo de asuntos muy puntuales que van a depender obviamente de país a país las leyes de lobby las leyes en contra de de tener de intereses creados y todo eso son muy muy importantes pero lo que ha salido muy claro de nuestra experiencia en los últimos años que la involucración real y mucho más concreta y con voz de los segmentos claves de la sociedad civil es clave y no estamos hablando aquí de invitarlos a mesas y de ser invitados a ser solamente escuchados o a ser parte de sondeo pero a ser parte mucho más integral de estos procesos se está viendo en este mismo momento lo estamos viendo en el caso chileno cómo ahora se está renegociando cómo se está el gobierno en este momento se está pensando cómo puede haber más involucración y en estos momentos claves cuando hay crisis hay un momento muy importante en este caso obviamente las leyes de antimonopolio y todo eso existe han habido casos emblemáticos en otras partes del mundo como en Georgia en los países bálticos y todo eso donde sí se ha avanzado en este tema así que en resumen sí se puede hacer y lo mencioné antes yo creo que tenemos que mirar en nuestra misma región el caso muy interesante de Uruguay como Uruguay en forma mucho muy tranquila y no se conoce también lo ha hecho mejor que muchos de los vecinos y en el caso de América Latina termino muy brevemente porque yo creo que resume mucho de la pregunta me refería al caso chileno no discrimino quiero mencionar una anécdota sobre Argentina ya hace 20 años dos periodistas escribiendo un libro sobre Argentina van a entrevistar al chef de la Casa Rosada la Casa Presidencial y hablan con el chef que ya es muy muy de edad y ha estado con muchísimos presidentes y le preguntan cómo lo maneja con todos los cambios de presidente y líderes que han tenido y lo menciono en este caso Argentina porque yo creo que la aplican en muchos países del mundo y le menciono cómo lo maneja porque cambia tanto los gustos del presidente de la primera dama y tiene que manejarlo y ha habido tantos cambios tuvo que pedir que se pregunte la pregunta de nuevo porque no la entendió se pregunta la pregunta de nuevo por el periodista y le dice no, usted no entiende los presidentes vienen y van pero la lista de invitados es siempre la misma Gracias ¿Alguno del panel para la primera pregunta que pueda responder? Bueno, que deberíamos Sí, con gusto pero nosotros pensamos que el mejor antídoto para luchar contra la corrupción es la transparencia y creo personalmente que el valor agregado de costes es más enfocado en malos manejos y las ineficiencias cuando se trata de proyectos de infraestructura pública sin embargo tenemos una contribución que puedo decir significativa en la identificación de riesgos de corrupción pero obviamente costes es una iniciativa de prevención más que de lucha frontal contra la corrupción Gracias Bueno, creo que hemos podido hablar no solamente desde cuatro enfoques diferentes cómo abordar el problema en la transparencia en el tema de infraestructura y hasta nos hemos dado el lujo de tener algunos datos adicionales de lo que estaba ocurriendo en Chile por lo cual pido un aplauso a los cuatro panelistas que nos han acompañado Gracias Gracias